Pues mi nombre es Melinda Vargas Ramos, soy analista de sistemas y de negocios en la compañía de Triple S. Si tuviera que explicarle a alguien qué es mi trabajo, si tengo una calculadora, la calculadora tiene una pantallita en donde me va a decir los resultados y tiene unos botones. Mi trabajo es que cuando oprimes ciertos botones, te aparezca en la pantallita el resultado, pues es la magia que está detrás de la calculadora. Eso es en lo que yo trabajo, eso es ciencia de cómputos. A pesar de que en la vida he tenido unos retos económicos, eso no me ha detenido para poder tener la carrera que tengo. Fue a través de ayudas de gobierno y sí, a través de grupos de apoyo familiares, en que me enfoqué en buscar estas otras oportunidades, ya sean oportunidades de trabajo, de poder dar tutorías mientras estudiaba, estudiar en verano, a la misma vez poder encontrar internados que eran costeados. Así pude continuar mi carrera y no, mira, uno puede coger estas pequeñas vertientes y llegar a lograrlas. A las chicas yo les diría, aunque ustedes piensen que quizás la tecnología no necesariamente es algo para ustedes, ya nosotras somos parte de eso. Simplemente tienen que buscar cuáles son esos intereses particulares que tienen y lo van a poder aplicar a distintos aspectos. Todas las ramas van a poder encontrar algo de tecnología asociado. Así mismo les guste lo que es la biología, si les gustaría un campo de ser doctores. En todo hay tecnología. Es simplemente buscar esa ramita o esa vertiente de cómo nos vinculamos a la tecnología. Soy Latina y amo la tecnología.